Anthony, oye esta vaina Nunca te has encontrado con la muerte a cuestas como yo estoy Y tú no te has encontrado pegado a los huesos por una pasión, amigo Nunca te has encontrado desgarrado por dentro y lleno de dolor Tú nunca te has encontrado sin pegar los ojos hasta salir el sol Yo si por ella, yo si por ella, yo si por ella que le di mi vida y me abandonó Yo si por ella, yo si por ella, yo si por ella que me quitó lo mío y a otro se lo dio Vas un caso de amor, que a cualquiera mata, que a cualquiera mata Vas un caso de amor, que te den el centro y te rompe el alma Vas un caso de amor, que es una desgracia, que es una desgracia Vas un caso de amor, sin ningún remedio, caes y te desangras Nunca te has encontrado emperrado por alguien que no está en ti Y tú no te has encontrado en un lío de espalda como me pasó a mi amigo Nunca te has encontrado con la sangre ardiendo por una decepción Yo si por ella, yo si por ella, yo si por ella, yo si por ella, que le di mi vida y me abandonó Yo si por ella, yo si por ella, yo si por ella, que se llevó lo mío y a otro se lo dio Vas un caso de amor, que a cualquiera mata, que a cualquiera mata Vas un caso de amor, que te den el centro y te rompe el alma Vas un caso de amor, que es una desgracia, que es una desgracia Vas un caso de amor, sin ningún remedio, caes y te desangras Vas un caso de amor, que es una desgracia, que es una desgracia, que es una desgracia Vas un caso de amor, sin ningún remedio y sin esperanza Vas un caso de amor, que es una desgracia, que es una desgracia Vas un caso de amor, sin ningún remedio y sin esperanza Vas un caso de amor, que es una desgracia Vas un caso de amor, que es una desgracia Vas un caso de amor, que es una desgracia Gracias.